Compañeros, buenas noches. Profesor José, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos en vivo para Gol Perú. Profesor, para usted, la primera interrogante es ¿cuál es el análisis que le deja este partido con dos tiempos muy marcados? Uno tal vez para Vallejo y el segundo para Universitario de Deportes. Buenas noches. Sí, me voy con un sabor amargo lógicamente por el resultado, pero yo creo que también un poco el partido se define por un detalle, una distracción nuestra en una pelota parada, en un saque de banda. Para mí esa fue la única diferencia, muy temprana en el partido. Después creo que el trámite fue bastante parejo, si bien pudo haber sumado algunas situaciones de peligro en el primer tiempo el rival, nosotros creo que en el segundo tiempo tuvimos más situaciones, más posición de pelota, pudimos dominar más el partido. Lógicamente, ya te digo, me voy con una sensación amarga porque creo que pudimos haber empatado el partido tranquilamente. Profesor, si bien es una decisión técnica, pero ¿por qué tal vez demoró un poco más el tema de los cambios de Novik, de Quintero? Se lo digo porque le dieron mayor claridad al ataque universitario de deportes. Sí, son decisiones. Uno va mirando en el partido, creí que el equipo desde que empezó el segundo tiempo en adelante tuvo el protagonismo, pudo dominarlo, teníamos, no sé si las situaciones que después tuvimos a partir de la interrupción del partido con más claridad, pero sí teníamos, yo veía que lo dominábamos al partido y por ahí también quería controlar que no estar sufriendo defensivamente. Pero claro, después de hacer los cambios y que se ve lo que pasó, es más fácil hablarlo, hay que tomar la decisión en el momento y en ese momento pensé que había que aguantarlo un poco más. Nada más, es una decisión. Listo, profesor, gracias. Para José, José, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en vivo para Gol Perú. José, lo conversábamos en el arras de cancha cuando había acabado el encuentro y me mencionabas que ese era el camino a seguir, ¿no? Si este es el camino a seguir por cómo terminó universitario metiendo tal vez en su campo a Universidad César Vallejo, ¿por ahí qué les está faltando para terminar de redondear el resultado? No, creo que fue un partido parejo, me refería a que a través del esfuerzo que hicimos, la gana, la actitud que metimos desde el minuto uno hasta el 95, 96 que se jugó, a eso me refería con el camino a seguir. El resultado a veces se da o no se da porque el rival también juega, tiene virtudes, uno tiene también errores y es así. Y tuvimos las chances para poder empatarlo, lamentablemente hoy no nos tocó. Así que a lo que me referiera que seguir con esa actitud, seguir con esa misma intensidad que venimos trabajando, venimos afrontando los partidos. Vallejo es un buen equipo, tiene buenos jugadores y al final, como te dije, creo que se dio un buen partido para el público, lastimosamente no se ganó, pero ahora el sábado es otra final para nosotros en nuestra cancha y con nuestra gente, así que pensar en eso. Ya este partido quedó atrás, seguramente se corregirá rápidamente lo que nos faltó, pero ya viene Municipal que también es un rival difícil. La última pregunta, José, y te voy agradeciendo por el tiempo y la preferencia con Gol Perú, ¿físicamente cómo se encuentran? Te lo menciono porque se está viniendo una seguida de partidos interesantes. ¿Cómo ven la respuesta física de ustedes? Muy bien, muy bien. Sometimos al rival en el segundo tiempo, casi todo el segundo tiempo, creo que una jugada en la primera jugada del segundo tiempo, creo que ellos nomás rematan al arco y ahí no tuvieron más y terminamos corriendo, ellos metidos en su arco, que es muy válido también, hay que defenderse bien y lo hicieron bien ellos. Nosotros físicamente estamos bastante bien. Listo, José. Gracias. Por aquí, José, buenas noches. Vaya a ser, buenas noches a todos los colegas. Primero la pregunta para José, hubo una jugada polémica sobre el final del partido, tú estabas en la mente del parco, obviamente no la viste, pero que has conversado con tus compañeros, ¿qué te han dicho? ¿Qué sensación queda? Sí, muy rápido, tuve que venir rápido a la conferencia, hemos conversado mucho, pero por ahí creo que se comentó que no fue gol, me parece, no hemos visto la repetición, yo tampoco no te puedo hablar mucho, pero algo por ahí escuché que no fue nada. Bien, para el profesor, profesor Campanucci, por lo después, hoy por universitario, por el desarrollo del mismo partido, ¿le queda la sensación de justicia en el marcador? ¿de injusticia? Un poco lo que dije anteriormente, yo me voy con un sabor amargo porque creo que hicimos mérito como para empatarlo, si bien en el primer tiempo por ahí no tuvimos las situaciones que generamos en el segundo, pero bueno, los partidos son de 90 minutos, hay que jugarlos y nuestro momento fue en el segundo tiempo, sí, lógicamente, creo que merecíamos empatarlo por situaciones, creo que el equipo fue creciendo desde el primer minuto al 90, siempre fuimos para arriba tratando de proponer, enfrentamos a un rival que es un buen equipo, bien trabajado desde hace mucho tiempo, que tenía dos días más de descanso que nosotros y sin embargo el equipo fue hasta el último minuto y propuso, me voy con bronca, con un chato lo dije, un sabor a la vida de esta situación. profesor, por acá, Carlos Arrugenta y de la Maga y para José también, ¿qué buscaba con la inclusión de Gerson Barreto y Rodrigo Vilca desde el inicio de la partida y de la diferencia del partido anterior y para José, si creen que se complica un poco en la tabla acumulada con esa derrota de la Universidad de Cerro Viejo? Ah, no. Yo creí que necesitamos un poco de pierna fresca del equipo, ya te digo, teníamos dos días menos de descanso que el rival y por algunas individualidades nuestras que por ahí le cuesta recuperar después de los partidos que hacen gran desgaste, no quería que llegaran diezmado y que tengamos problemas en la parte física, sabíamos que iba a ser un partido complicado donde el rival te maneja la pelota y vamos a necesitar correr mucho. Pensé que necesitábamos gente con más frescura, frescura en el sentido de físico, que esté más fresca para correr. Nosotros pensamos que los once que entran más los cambios son todos importantes porque le toquen jugar diez minutos, veinte, treinta. La idea un poco fue eso, poner un poco de piernas frescas y tratar de ayudar al equipo. A veces te puede salir mejor, otra no. Nosotros trabajamos todos iguales, todos los muchachos están preparados para competir, así que entre quien entre, yo confío en plenamente. Buenas noches, de que en caso te lo más sos de Melo, José. Sí, me estoy... ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? Si crees que se complican con el resultado de la fiesta. No, falta mucho torneo, creo. Igual nosotros estamos apuntando en primer lugar a ganar el... sabemos que que en la tabla acumulada nos han sacado una diferencia digamos más o menos importante, pero igual hay mucho torneo. Todavía es todo. Todavía tenemos no sé si quince o catorce fechas. Son muchos puntos todavía en juego. Así que bueno, igual como te digo, nuestra prioridad es ganar la clausura. ¿De qué tanto afecta la ausencia de Ale Cualera y si cree que se quedará en el equipo para José? He visto que al llegar a la conferencia tenías un poco de hielo en la rodilla. ¿Es algo que puede... ¿Te puedes perder el siguiente partido? No, no, no. Es un golpe nomás, un poco de hielo y ya, no pasa nada. ¿No? ¿Qué va la pregunta, por favor? Yo ya lo dije en la conferencia pasada. Nosotros es una situación que tenemos que dejarla de lado cada vez que juguemos un partido. Poner el foco en el partido, lo único que nos interesa es competir, tratar de ganar y juegue quien juegue. Lo de Alec es una situación que nosotros no podemos hacer nada. Ya lo expliqué. No podemos hacer nada desde nuestro punto de vista. Así sea Valera, sea Carballo o sea José Ceballo el que falte siempre va a perjudicar al equipo. Falte quien falte porque es una pieza menos que tenemos nosotros para poder darle solución al equipo. Trabajar, meter la cabeza en el próximo partido con el grupo que tenemos y darle para adelante. No pienso otra cosa en el tema Valera, es eso. Nosotros, el foco en el partido, en lo que viene y tratar de sumar. Profesor, muchas gracias. La última, profesor, para el futuro. Siendo un poco autocrítico, profesor, en el plantel, si tiene que ser autocrítico, ¿qué resalta las virtudes de su equipo, de sus jugadores y también en qué se tiene que mejorar? ¿Siente que por ahí es un jugador donde les estás articulando? Mejorar un montón de cosas, como siempre. Nosotros vamos creciendo poco a poco. No digo que... Nosotros no podemos comparar por ahí en el proceso del rival que viene con un técnico hace muchos años a nosotros que tenemos cinco semanas y yo le digo a los muchachos si hayamos ganado el partido como pasó el partido anterior, hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando, errores cometemos todo el tiempo. Eso es así. La única manera de que nosotros podemos dar un paso atrás es si el equipo flaquea, si no compite. Eso sí, es dar un paso atrás. Por ahora siempre damos un paso adelante. Me equivocaré mil veces y me seguiré equivocando. No soy perfecto y cuando elijo un once seguramente me podré equivocar porque dejo mucha gente afuera y que está capacitada y está preparada para estar en el lugar también. Pero tengo que tomar una decisión y tiene que entrar once y posiblemente no le acierte siempre. A veces sí, a veces no. Soy humano y en esto puedo acertar y fallar. Gracias. Gracias.